Buscan reducir un 50% el recurso destinado a los partidos políticos cuando no sean tiempos electorales. La iniciativa atiende a modificar dos importantes artículos, el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Este tema será atendido en los próximos días por el Congreso del Estado. Con ello se menciona que se tendrá un ahorro de 18 millones de pesos al año, mismos que serán destinados a diversos programas. Van a ser precisamente dirigidos a actividades dedicadas al medio ambiente. Creo que esto es muy importante porque todos nos sentimos orgullosos de las bellezas de Yucatán, nos sentimos identificados, nos dan identidad estas bellezas. Por lo que exhortan a las demás fracciones del Congreso local a apoyar dicha iniciativa. Invitamos a los otros partidos políticos a que también tengan un rol más activo y se sumen a la propuesta, porque en momentos así debemos pensar en Yucatán antes que en uno mismo. De esta manera el Partido Revolucionario Institucional respalda las propuestas presentadas por sus legisladores a fin de continuar implementando las acciones de austeridad. Gracias.